Ya no llores mi Jesús Por mi culpa cometida Ya no llores mi Jesús Ya voy a cambiar de vida Mi ignorancia me llevó Por el rumbo equivocado Pero hoy que reconocí Desde hoy mi vida ha cambiado Oh Jesús de mi esperanza Ya no llores mis fracasos Hoy que habiendo sido infiel Me ha causado tanta pena Sé que lloras de tristeza Cuando alguien se te aleja Pero hoy quiero regresar Y acabar con tu tristeza El dolor que te he causado Con la lanza y los clavos Señor no me daba cuenta Que esos serán mis pecados Oh Jesús mi Redentor Perdóname mi osadía Hoy llorando arrepentido Hoy llorando arrepentido Tu llanto quiero enjugar Ya no llores mi Jesús Ya no llores mi Jesús Oh Jesús de mi esperanza Ya no llores mis fracasos Porque habiendo sido infiel Porque habiendo sido infiel Te he causado tanta pena Sé que lloras de tristeza Cuando alguien se te aleja Pero hoy quiero regresar Pero hoy quiero regresar Y acabar con tu tristeza Pero hoy quiero regresar Y acabar con tu tristeza El hijo del hombre Les anunciaste a los apóstoles Tiene que ser rechazado Despreciado Maltratado Y todo lo hiciste por amor Señor A veces cuando llegan Los momentos de dolor Nos sentimos agobiados Y a veces se nos puede olvidar Que tu fuiste despreciado Que sufriste tanto Y sin embargo No te cansaste Luchaste Luchaste hasta el fin Hasta dar tu vida Por nuestra salvación Gracias Señor Porque tu palabra nos conforta Y tu palabra Nos invita a ti Tu palabra dice Vengan a mi los cansados Los agobiados Extiende tu mano Señor Hermano Hermano dice la palabra del Señor En este tiempo tan importante Como es tiempo de conversión En Isaías capítulo 55 Versículo 7 Que el malvado deje su camino Que el perverso deje sus ideas Vuelvanse al Señor Vuelvanse al Señor Y el tendrá compasión de ustedes Hermanos Hermanos tengamos esa certeza De que Dios Siempre recibe al pecador Y es el quien ahora Te invita A tener confianza Te invita A descansar A descansar Como la oveja En manos Del pastor Jesús es el buen pastor Hermanos Jesús tiene Lo que usted busca Lo que usted necesita Clame al Señor Desde lo más íntimo De su corazón Hable con Jesús Que está aquí Dame tu mano Toma mi mano Dame un abrazo Jesús Guíame Jesús Tú tienes la dirección Tú tienes la dirección Tómame Te entrego todo el control Y a dónde voy Y es más fácil Y es más fácil Si tú Me llevas Me llevas De tu mano Guíame 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 Tú tienes la dirección Guíame Tómame Jesús Tómame Conoces Mi corazón Y lo que soy Y es más fácil Si tú Me llevas De tu mano Guíame Tómame Jesús Guíame Tú tienes Tú tienes El camino Perfecto para mí Tú tienes la dirección Mi buen Jesús Jesús Toma mi vida Hazla de nuevo Tú mi alfarero Jesús Jesús, toma mi fila, hazla de nuevo, tú mi alfarero, Jesús. Jesús, guíame, tú tienes la dirección, tú mame, te entrego todo el control y adónde me voy, y es más fácil si tú me llevas de tu mano. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, conoces mi corazón y lo que soy, y es más fácil si tú me llevas de tu mano. Mucho más fácil si tú me llevas de tu mano. Mucho más fácil si tú me llevas de tu mano. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido. Ni me mueve el infierno tan temido, para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves mi Dios, muéveme al verte, clavado en esa cruz y escarnecido. Muéveme al ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Tú me mueves, Señor, tú me mueves en tal manera, que aunque no hubiera cielo yo te amara. Y aunque no hubiera infierno, te temiera, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara. Lo mismo que te quiero, te quisiera, te quisiera. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido. Ni me mueve el infierno tan temido, para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves mi Dios, muéveme al verte, clavado en esa cruz y escarnecido. Muéveme al ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Tú me mueves, Señor, y en tal manera, que aunque no hubiera cielo yo te amara. Te temiera, y aunque no hubiera infierno, te temiera, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara. Lo mismo que te quiero, te quisiera, te quisiera. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír, lo puede sentir en aquel que está a tu lado, lo puede sentir muy dentro de tu corazón, lo puede sentir en aquel que está a tu lado, lo puede sentir muy dentro de tu corazón. Santo, muy dentro de tu corazón, muy dentro de tu corazón, lo puede sentir dentro de tu corazón, lo puede sentir en aquel que está a tu lado, lo puede sentir dentro de tu corazón. Dios está aquí, Dios está aquí, lo puede sentir, Dios está aquí, Dios está aquí, lo puede sentir en tu corazón. Dios está aquí, Dios está aquí, Dios está aquí, Dios está aquí. Pozo al mirar a mis hijos crecer Siento tristeza porque pronto se irá Dejarán el hogar que los dio nacer Y nos quedaremos solo mi esposa y yo Ellos se irán, formarán un hogar Lucharán en la vida por su felicidad No se olviden que yo sigo siendo papá Y mi corazón con ustedes está Dios bendiga a mis hijos Que les vaya bien Que no olviden la herencia Que les deje El amor del Señor Y su salvación Que si muero mañana Nos volveremos a ver Quiero mi guiarme Y pedirles perdón Muchas veces actúe Con bastante crueldad Yo también cuando niño Sufrí con papá Pero yo les amo Hasta la eternidad Dios bendiga a mis hijos Que les vaya bien Que no olviden la herencia Que les deje El amor del Señor Y su salvación Que si muero mañana Volveremos a ver Espíritu Santo Yo te necesito Espíritu Santo Manda tu fuego Manda tu fuego A este lugar Espíritu Santo Espíritu Santo Solo anhelo Mirar tu gloria Espíritu Santo Y majestad Y majestad Tú eres mi fuerza Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Espíritu Santo Espíritu Santo Llena este lugar Espíritu Santo Espíritu Santo Yo te necesito Yo te necesito Manda tu fuego Manda tu fuego A este lugar Espíritu Santo Espíritu Santo Solo anhelo Mirar tu gloria y majestad Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda Espíritu Santo, llena este lugar Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda Espíritu Santo, llena este lugar Espíritu Santo, llena este lugar Espíritu Santo, llena este lugar Este lugar Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar Oculto en la hostia te vengo a adorar Adoro en la hostia el cuerpo de Jesús Y en el cáliz la sangre que dio por mí en la cruz Y al cáliz desciendes por nuestra salud Y al cáliz desciendes por nuestra salud Jesús rey del cielo está en el altar Su cuerpo, su sangre nos da sin cesar Su cuerpo, su sangre nos da sin cesar Y al cáliz desciendes por nuestra salud Caminaré en presencia del Señor Caminaré en presencia del Señor Amo al Señor Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante Porque inclina su oído hacia mí El día en que lo invoco Caminaré en presencia del Señor Caminaré en presencia del Señor Me envolvían redes de muerte Caí en tristeza y en angustia Invoqué el nombre del Señor Señor, salva mi vida Caminaré en presencia del Señor Caminaré en presencia del Señor Desde que voy junto a ti La tierra que yo piso es como espuma Desde que voy junto a ti La noche más oscura tiene luz Yo pienso que la vida no es tan dura Si todo en realidad me lo das tú Andando de tu mano Que fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal Andando de tu mano Que fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal Señor Desde que voy junto a ti Mis ojos se han secado por completo Desde que voy junto a ti No sé por qué No sé por qué la gente llorará Yo solo en este mundo Tengo miedo Al día en que yo pierda tu amistad Andando de tu mano Que fácil es la vida Andando de tu mano Andando de tu mano Andando de tu mano El mundo es ideal Que fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal Señor Señor Desde que voy Y no se pierda tu mano Mind, me arrucate tu mano Y no me arrucate tu mano Y no me arrucate tu mano Y no me arrucate tu mano Amén. Me deleito en alabarte, Señor, me deleito en bendecirte, mi Dios, que suba como incienso, la gloria y la alabanza, Señor, la gloria y la alabanza suma a mí. Gloria a ti, Señor, gloria a ti, Señor, gloria a ti, Señor de la creación. Gloria a ti, Señor, gloria a ti, Señor, gloria a ti, Señor de la creación Mi deleito en alabarte, Señor, mi deleito en bendecirte, mi Dios Mi deleito en alabarte, Señor, mi deleito en bendecirte, mi Dios Que suba con incienso, la gloria y la alabanza, Señor, la gloria y la alabanza suma a ti Gloria a ti, Señor, gloria a ti, Señor, gloria a ti, Señor de la creación Gloria a ti, Señor, gloria a ti, Señor, gloria a ti, Señor de la creación Mi deleito en alabarte, Señor, gloria a ti, 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 Señor, gloria a ¡Gloria a ti! 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 Puedes hacer cosas en mí Que son imposibles de creer Pues todo es posible para mí No tiene medida tu poder Creo en ti Señor Creo en ti mi Dios Creo en ti Señor Jesús Creo en ti Creo en ti Señor Creo en ti mi Dios Creo en ti Señor Jesús Creo en ti Puedes hacer cosas en mí Que son imposibles de creer Pues todo es posible para ti No tiene medida tu poder Creo en ti Señor Creo en ti mi Dios Creo en ti Señor Jesús Creo en ti Creo en ti Señor Creo en ti mi Dios Creo en ti Señor Jesús Creo en ti Tienes poder Tienes poder Tienes poder Tienes poder, tienes poder Eres grande y poderoso, Señor Dios del cielo Tu gloria reina por siempre, por eso te canto Señor Hoy te alabamos, porque eres bueno Cantamos salmos a ti, canto a tu nombre por siempre, por siempre Cantad, cantad, entonad, salmos allá de él Cantad, cantad, entonad, salmos a nuestro Rey Porque es Dios de toda la tierra, es el único Rey Cantad, cantad y gritan Gloria, gloria al Rey Eres grande y poderoso, Señor Dios del cielo Tu gloria reina por siempre, por eso te canto Señor Hoy te alabamos, porque eres bueno Cantamos salmos a ti, canto a tu nombre por siempre Por siempre, cantad, cantad, entonad, salmos allá de él Cantad, cantad, entonad, salmos a nuestro Rey Porque es Dios de toda la tierra, es el único Rey Cantad, cantad y gritan Gloria, gloria al Rey Gloria, gloria al Rey Gloria, gloria al Rey Cantad, cantad, entonad, salmos allá de él Cantad, 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 entonad, salmos a nuestro Rey Porque es Dios de toda la tierra, es el único Rey Cantad, cantad y gritan Gloria, gloria al Rey 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 Gloria, gloria al Rey